O sea, no, nosotros no estamos acostumbrados a recibir reconocimientos o cumplidos. Cuando alguien va a hacernos un cumplido, como que nos sentimos incómodos, como que no sabemos. Y más si es en público. Uno dice, no, 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 por favor, no, no. O sí, sí, gracias, gracias, ya, ya. Como quien dice, cállese. Nos incomoda el cumplido. Y es necesario que se sigan estos tres pasos. Primero, cuando alguien te esté dando un cumplido, tú no interrumpes. Tú dejas que termine. Apenas termine de dártelo. Y antes de que se mete un sapo por ahí a interrumpir o a sacar un chiste, tú agradeces. Tú dices, muchas gracias. Eres muy amable y lo valoro mucho. Pagas ese cumplido que te acaban de dar para que esa persona en el futuro te siga dando cumplidos. Y luego, de agradecerlo, lo confirmas. Alguien dice, yo quiero agradecerle a Nelson. No, yo quiero que sepan que Nelson siempre es puntual. Él siempre que hay una reunión es el primero en llegar. Cito, a las 8 de la mañana y él está aquí a las 7 y 58. Puntualito. Cuando termina de hablar, yo digo, muchas gracias. Jefe, valoro mucho que me agradezcas aquí públicamente por mi cumplimiento. Y luego el agradecimiento lo confirmas. Yo aprendí a ser cumplido desde que tenía 8 años. Porque mi papá me lo enseñó. Y siempre llego dos minutos antes a los lugares donde tengo que estar. Dejas que termine el cumplido. Lo agradeces y lo confirmas. Sin pena y sin vergüenza, ¿ok? Tú haces pa'lante y lo que es tuyo es tuyo. Y el mundo necesita que lo sepa. Nosotros, en general, nuestra sociedad latinoamericana está acostumbrada a decir, uy, no, no, qué pena, no, no. O cuando pasa el cumplido y decimos, ay, no es nada. La clave es madrugar. No, 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 ¿cómo que no es nada? Es mucho. Si tú no te quieres, nadie te va a querer. El mundo te va a tratar como tú te tratas.